¿Qué pasa con Tigres de Quintana Roo? El equipo más grande de la Liga Mexicana de Béisbol. Arriba están obviamente los Diablos Rojos de México. Pero es una vergüenza que no hayan pensado en la afición de Quintana Roo sobre todo. También que en últimas fechas estuvo aquí presente este equipo. Anteriores ocasiones estuvo en la Ciudad de México. Pero es un equipo que realmente tenía mucho arraigo acá en Quintana Roo. Y van cada fin de semana las familias, los niños. Sobre todo se ha disfrutado de un buen béisbol mexicano. Y pues prácticamente de la noche a la mañana ya lo tienen desaparecido. Ahora con el señor Carlos Peralta, con todo lo que tiene en sus manos de la imagen y todo, pues ya se lo tiene él. Y pues ahora que lo vendió al equipo sin nada de eso. Ya no es un equipo que no tiene nombre, ya no tiene espíritu o alma, no tiene nada que ofrecer al buen postor. Entonces ahora cómo se va a vender este equipo. Y sobre todo, pues ahora que no recibió apoyo por parte del gobernador, en este caso de Carlos Joaquín de Quintana Roo. Entonces vamos a ver qué se puede hacer. Los motivos principales, pues fue el poco apoyo que ya va a tener este equipo en el estado. Y segundo, pues se pelearon la directiva y el dueño del equipo por los jugadores que son 180 en total que tienen en toda la liga. De entre México-americanos o pochos, como le quieran llamar, que pues están plagados en la liga. Y por esas dos razones, pues prácticamente ya desmantelaron al equipo, ya lo desaparecieron. Y pues es una pena la verdad que esté pasando esta situación en el béisbol mexicano. Que era un equipo de mucho arraigo y sobre todo que era el más ganador en segundo lugar. Entonces vamos a ver quién puede ser el mejor posto para llevarse este equipo. Y los jugadores ahora qué van a hacer. Los va a ayudar la liga, es lo que están poniendo en la mesa para que puedan irse a otros equipos. Pues puede ser de grandes ligas o si no, también de la liga mexicana de béisbol. Entonces ojalá y puedan tener un buen equipo. Se vayan bien los jugadores de esta directiva. Se vayan bien y pues que les ayuden a conseguir buenos equipos. Y pues bueno, es una lástima que ya no tengamos en Quintana Roo Béisbol. Así que, pues bueno, si te gustó este comentario, pues dale manita arriba. Suscríbete a mi canal y te dejo mis redes sociales al final de este comentario acerca de la liga mexicana de béisbol y de la desaparición de los tigres. Un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.